Es mucho compromiso, es mucha responsabilidad, es tener mucha capacidad de dar, de entregarte, porque están en manos de nosotros los niños. Porque ser maestro es más que una profesión. Amanda Ramírez Durazo, maestra de preescolar en el CENDI número 2, comparte cómo su historia en la docencia ha sido para ella toda una aventura y una experiencia de vida. Pues mira que desde muy pequeña, vas a decir que es muy trillado este comentario, pero es cierto. Desde muy pequeña yo reunía a mis vecinitos y jugaba con ellos a ser maestra. Cuando estaba en secundaria, recuerdo que el director dijo, ¿quién quiere ir? Me preguntó si quería ir a la normal del estado. Y sí tuve mis dudas porque, pues oía comentarios como, el maestro ya no era tan apreciado pues, y no era tan redituable también. Y entré al CEDATES a hacer cursos. Pero estando allí, me visualizaba en otras profesiones y no me agradaba. Y no terminé los cursos. Supe de una escuela particular, la normal presupuestaria del noroeste. Y pues ahí ingresé. Y después me cambié la normal del estado, ya terminé. Gracias a Dios, porque no me imagino mi vida diferente. He trabajado no nada más aquí en Hermosillo. Estuve trabajando Tugutama, Taborca, La Costa, Guaymas. Entonces, en contextos muy diferentes, que de todos ellos aprendí mucho. Y pues me dieron, yo creo, la oportunidad de, pues de adquirir más, de adquirir tablas para mi labor docente. Procuro yo, este, fomentar muchos hábitos y valores. Que siento que es la base de todo por añadidura. Allá vendrá lo demás. Responsabilidad, respeto, compromiso. Que hagan las cosas lo mejor posible y que disfruten lo que hagan. Motivarlos para que ellos construyan sus aprendizajes. Pues yo veo a los niños, en los niños que tengo, veo a mis hijos. Y yo me pongo a pensar qué clase de maestra me gustaría que ellos tuvieran. Y cómo me gustaría que los trataran. Y así trato yo de ser con los niños de SEMI que tengo yo en mi sala. Diariamente, al entrar a la sala, los niños me reciben con tanto gusto, con una, ¿cómo te diré?, calidez que no voy a encontrar en ningún lado. Con un amor muy sincero. Me ven como su mamá. Y de repente me preguntan que si me pueden llamar mamá. Y este, pues es algo que me llena. De hecho, ya estando en la costa de Hermosillo, por la desesperación de el ir y venir tan difícil, metí solicitud para sobrecargo. Y me aceptaron, fui a La Paz. Y ya estando ya en La Paz, o sea, sentí mi corazón así, un vuelco. No me imaginaba también ahí en los aviones. Total de que procuré contestar lo más mal posible las preguntas de la entrevista. Y ya me regresé. Y todo eso me hizo valorar mucho más todavía en mi trabajo. Dije, no, yo de aquí soy, soy maestra.